¡Ey alumnos de Skull TV! ¡Qué bueno que siguen con nosotros! La verdad es que esto está poniendo cada día mejor, ¿verdad chavas? ¡Sí! Hoy soy bendito entre las mujeres, eso es Skull TV, hablemos de... Y estamos hablando de... ¿Cuál es el tema del día de hoy? Pastillas de emergencia y embarazo. Es decir, pastillas de embarazo y emergencia de las consultivas. Bueno, pues estamos aquí precisamente con todas las chavas de Tec Universitario. Obviamente, Fortuna Dichi. A ver, introdúcenos en este tema maravilloso para que las chavas vayan agarrando calor. ¿Ya agarraron calor? ¡Sí! Bueno, hay muchos mitos alrededor de cómo me puedo embarazar y cómo no me puedo embarazar. Si tiene que haber penetración, si no tiene que haber penetración, si es una cuestión de suerte, si es una cuestión del mes, momento del mes, si penetró o no penetró, etc. Y con respecto a las pastillas de emergencia, que ha sido un uso y abuso de las pastillas. Como que en lugar de utilizarlas como un método de emergencia, lo estamos utilizando como un método anticonceptivo. Y eso no es verdad. ¿Qué diferencia hay entre la pastilla del día anterior y la del día siguiente? Ok. La del día después de mañana. Perfecto. Y la del día después de mañana. Fíjate, es increíble, pero contiene lo mismo. Son estrógenos y progesterona lo que tiene la pastillita. La de emergencia, digamos que serían como cinco pastillas en una y cinco pastillas en la otra. Entonces, obviamente, tomarte las pastillas diario por 21 días, estás tomando una dosis pequeña, 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 pequeña. Una pastilla de emergencia es como mucha dosis un día. Y acuérdate que en 24 horas se tomen dos pastillas. Entonces, es una bomba hormonal. Por eso es tan delicado que abusen de ella. Ok. Cuando no encuentren la pastilla de emergencia, tal cual, hay algunas marcas que ustedes pueden buscar en internet la información. Hay algunas marcas que te tomas así, cuatro pastillas y a las 12 horas, otras cuatro. Si es que no consiguen la de emergencia. Y hay una pastilla de emergencia que es una sola, que también es válida. Ok. Tengo una pregunta porque una amiga salió embarazada apenas. Ok. La prima de una amiga. La prima de una amiga. ¿Cuántos meses lleva? No, entonces, pero ella me decía que seguía menstruando. Qué bueno que preguntes. Y que, o sea, no se daba cuenta. Ya hasta que empezó a tener como que síntomas y todos le decían que se le veía en la cara el embarazo. Y pues yo, la verdad, no... No se dio cuenta de ella. Ajá. Fíjate que pasa eso. Les pasa a algunas mujeres que su ciclo menstrual parece como si estuviera como fuera el relojito. Y a lo mejor no sangra en abundancia, pero sí hay un sangrado mínimo cada mes. Y entonces, muchas veces confunden los signos del embarazo con los signos de una menstruación. Les duelen los senos, están más sensibles, tienen a lo mejor un poquito de cólicos. Y puede pasar... Hay un programa hoy en día en Health Channel que vale la pena que echen un ojo y es de mujeres que llegan a dar a luz sin haberse dado cuenta que estaban embarazadas. Es impresionante. Es probable. Ahí, por ejemplo, les digo, muchos me escriben, por ejemplo, y me preguntan cómo me puedo dar cuenta si estoy embarazada. Tan sencillo como el día que estoy esperando mi regla o una semana después del día que estoy esperando mi regla me saco una prueba de orina en casa o de sangre en laboratorio. No hay falsos positivos. Hay falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Si sale negativo la prueba, puede ser que sí esté embarazada. Ok. Si sale positivo, estás embarazada. ¿Sí es cierto que no te puedes embarazar en tu periodo? Ay, qué bueno que la preguntas también. Esa es muy importante. En teoría no tendría lógica. ¿Por qué? Porque durante el periodo se supone que estás lo más lejos probable del momento de ovulación. Pero quiero decirles que sobre todo en las jóvenes, en adolescentes, los periodos son bastante irregulares. Y puede ser que, ahí les va, por ejemplo, que mi periodo o mi regla me dure 10 días o 8 días y tenga relaciones sexuales el décimo día. Para el día 14 se supone que ya estoy ovulando. Entonces estoy bastante cerca de mi día de ovulación. Entonces en teoría tienes razón, pero yo no me la jugaría. Yo ni el día de mi regla lo haría sin protección, porque a mí me parece que estaríamos arriesgándonos demasiado. O que esos días no penetren, o que utilicen algún método anticonceptivo, pero definitivamente que no sea sin protección. O sea, el método natural entonces no es tan efectivo. Si eres sumamente regular, sí. Si no eres regular... O sea, hasta por un día. Sí, te voy a decir por qué otra cosa. Exámenes, tiempos de exámenes nos convierten en irregulares. Calores muy fuertes, viajes nos hacen que nos volvamos irregulares. Nervios por alguna cuestión familiar o problemas familiares. Cuestiones de salud, incluso antihistamínicos. Si tenemos una gripe y nos tomamos antihistamínicos, nos pueden volver irregulares. ¿Puede ser que te adelante o te atrase la cuestión de la ovulación? Ok. ¿Sí me entienden? O diarreas, por ejemplo. Ahí te va. Te estás tomando una pastilla anticonceptiva y tú estás tranquila. Y tienes diarrea ese mes o esa semana. A través de la diarrea estamos eliminando el producto. Y entonces probablemente ovulas. ¡Ay, no! Ah, claro, por supuesto. Hay que tener cuidado con eso. Claro, por supuesto. Hay que tener cuidado con eso. No hay que repetirlo. ¡Claro! Tienes que tener mucho cuidado con eso. Cuando vienen diarreas o vómitos constantes, acuérdate que todo lo que hayas ingerido no se integra a tu cuerpo. Lo estás eliminando. Entonces, en una semana, tu periodo fértil, estás tomando una pastilla anticonceptiva y traes una diarrea tremenda y traes un vómito, lo que va a pasar es que el producto no se queda en tu cuerpo. Y igual estás ovulando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, esa semana, yo tengo un condón aparte. Si, por ejemplo, tienes relaciones sexuales y él termina afuera, pero si te llega así como a caer algo, si hay posibilidad de que quédese embarazada. Semel no atraviesa jeans, no atraviesa pants, no atraviesa calzón, no atraviesa... No, 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 ella dice que... Vamos a pensar que los dos están desnudos. Pero quiero aclararlo porque es que luego tienen así como la duda. Es parte del programa, así piensan que, oye, me cayó en el pantalón. ¡Ay, no! No, es muy importante, no por ti, pero por otras chicas que puedan tener esa misma duda. Los dos están desnudos y él eyacula afuera, el semen va a morir y no va a haber probabilidad de embarazo. Si él eyacula sobre tus piernas, no va a caminar. Si eyacula en la entrada de la vagina, aunque, aunque no haya penetrado, estamos hablando de que la punta del pene esté en la entrada de la vagina. Tú estás bien lubricada porque estás bien excitada y él trae una fuerza tremenda porque hace dos o tres o cuatro o cinco días que no eyacula. Viene con toda la fuerza del mundo, sí puede haber embarazo. Estamos hablando de que la punta esté. Si la punta está por fuera o cae sobre tu monte de Venus, que es donde está la vellosidad en el caso de las mujeres, no hay manera de que... ¡Ay, van a correr y van a entrar y no saben por dónde! No traen un imán para saber por dónde, pero sí, 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 eviten. Hay una cosa que hacen muchos los jóvenes y es entre las piernas de la chica, desnudos los dos, ponen el pene y ella aprieta y se queda con el pene sin penetrar, pero muy, muy cerca de la entrada de la vagina, que es una de las formas de estimular y similar mucho lo que es la estimulación sobre el pene. Esa es medio riesgosa porque estás en la entrada. Entonces, mientras más retiradito de la entrada, mejor. Yo soy muy conservadora, yo soy de las que les digo, yo no me voy a arriesgar, porque yo no voy a estar temblando todo el mes ni toda una vida por haber tenido un error de ese tamaño. Entonces, please, eyaculen afuera o protéjanse de otra forma, pero nada de que en la entradita... No, pero les voy a decir una cosa, de verdad, hablando bien en serio, son muchas mujeres ustedes, díganles, ustedes no se queden calladas, digan, no quiero, sí quiero, oye, aguántame, o sea, es bien importante, los hombres tenemos que respetar sus decisiones, y lo digo bien en serio, ¿por qué se rinden y dicen, ya nadie se respeta? Es que dicen, ya nadie me respeta, señor. Oigan. Es algo maravilloso. Sí. Yo creo que no tanto por el embarazo, sino las enfermedades ahorita que hay, que están al flor del día, entonces es un sida, es un humano, entonces, pues, ¿para qué poner en juego nuestra vida? Si podemos, no sé, ¿sabes qué? Ponte tu condón y está perfecto. Y tú ayúdale si no sabes. Y si no, pues, suerte para la próxima, digo, nos vemos, ¿qué sigue? Y eso es un acto de amor, eso es un acto de amor, cuidarme y cuidarte es un acto de amor. Oigan, hablando de cuidarse y cuidarme, cuídenme, porque esto es a punto de terminar. Oigan, de verdad que gusto que haya venido, chavas, me encantó que sean tan preguntonas, eso me gusta mucho, este programa está para orientar, no estamos invitando al sexo, para toda la gente que nos ve, no estamos invitando a eso, estamos invitando a que si usted en su casa no está ni enterado ni enterada que está pasando con sus hijos, pues mejor que lo sepan de una vez y que se preparen y digan no cuando no quieran, y digan sí cuando quieran, pero con conciencia. Fortuna, muchas gracias, a ver, algo más que quieras aunar a esto porque estamos a punto de terminar. No, pues que se cuiden exactamente lo que decías tú, un acto de amor para mí y para mi pareja es cuidarme y protegerme, estén con los ojos bien abiertos de qué es lo que hace que me embarace o que no, ¿no? Y aguas con las pastillas de emergencia en su abuso. Esto no es un juguete, no es un juguete, por favor, chavas, hay chavas que dicen, no, tómate la manita, a mí me dijo una chava, ay, pues me la voy a tomar y al rato, ay, no me la tomé, no me la tomé, me la, ay, escúchalo, se siente, no, 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 de verdad, no, no, pero vean, porque a veces, el flautín. Oye, ¿cómo se llamó el programa? Bueno, esta sección. Pastillas de emergencia y embarazo. ¿Qué damos que le ibas a hacer? Pastillas de emergencia y embarazo. ¿Cómo, cómo? Pastillas de emergencia y embarazo. ¡Ay, no, chica, me duro, fortuna! Seguimos con la licenciada Rocío Rodríguez, director de Tec Universitario, contigo. Obviamente, en esto que es Skull TV, hablemos de, ¿cómo se llamó la obra? Pastillas de emergencia y embarazo. Ah, ahora sí voltea. Embarazo. Seguimos a mando de cambios, vámonos. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Para ser abogado, publicista o administrador, hay que pensar y ejercer. En Tec Universitario, desde que inicias tu carrera, piensas, aprendes y ejerces como un profesional. ¿Hasta dónde quieres llegar? Tú decides.